¿Dónde se puede saber qué es lo que va a pasar para las task force que vienen? ¿Se escucha bien? Muy bien. Entonces creo que escucharon bastante sobre cómo involucrarse en los grupos técnicos durante esta semana. Si no, estaría sorprendida, pero igual lo vamos a decir al final. Y ahora van a tener la oportunidad de que estos son nuestros líderes técnicos de estos grupos. Así que tendrán la última oportunidad de encontrarlos y hablar con ellos durante los recesos que quedan. Tenemos un nuevo plan de trabajo en cada periodo estratégico. Así que lo que debemos compartir con nosotros estas semanas es lo que va a revisarse durante el siguiente trimestre. Y pueden encontrar el plan de trabajo en el sitio web. Así que ustedes pueden ver también los anteriores. Pueden ver las diferentes cosas que hacen los diferentes grupos y decidir a qué grupo unirse. Entonces tenemos muchos oradores. Así que sin más, vamos a pasar la palabra a Katie. Hola a todos. De parte de los grupos de trabajo tenemos algunas actualizaciones. La primera es que hemos desarrollado un nuevo capacitación de capacitadores para trabajar a las destrezas. Y también recientemente tenemos oportunidades para hacer entrenamiento de entrenadores regionales. Así que si alguien está interesado en ello, entonces por favor avísennos. La siguiente actualización es que estamos trabajando, como ustedes, algunos escucharon ayer, una evaluación sobre interseccionalidad y protección infantil. No se ha cerrado esa encuesta todavía en línea, pero estamos cerrando esos grupos de trabajo, grupos de enfoque, que incluyen las investigaciones recientes. Así que si tienen trabajo al respecto de algunas fuentes, estarán bienvenidas. Y también esperamos compartir el reporte al principio de septiembre con las recomendaciones en los siguientes pasos en la alianza en este tema. Y finalmente estamos tratando de hacer una serie de webinars. Así que estamos buscando voluntarios que puedan traer los temas y subir estos webinars. Y les vamos a dar apoyo con la parte tecnológica y con la promoción. Y el día del evento también. Pero nos gustaría que les trajeran temas de su propio trabajo que quisieran compartir. Así que por favor, contáctense con nosotros si hay algo que les resulte interesante. Así que gracias. Gracias. Yo soy Sandra. Yo trabajo con Plan International y soy la co-líder de Task Force también. Y les diré lo que seguirá para nosotros. Hemos planeado dos entrenamientos de entrenadores globales. Uno con nuestros recursos clave. Y uno será en francés, en Dakar en octubre. Y el segundo en inglés, en Nairobi en diciembre. Y luego hemos planeado una estrategia de diseminación de todos los recursos que hemos desarrollado. Hemos planeado hacer esta diseminación en el evento global como este. Pero también a nivel nacional, trabajando con el CPOR, trabajando con diferentes socios. Y a nivel organizacional. Así que si su organización está interesada en saber más sobre estos recursos, por favor, acérquense a mí. Y por último, estamos planificando pronto publicar. Esto es algo que hemos estado trabajando hace tiempo ya. Las consideraciones claves sobre los niños asociados con grupos asignados como asociaciones terroristas. Es bastante técnico. Pero la idea es que dentro de este grupo haya un subgrupo de niños o más vulnerables que están asociados con estos grupos que son considerados terroristas. Así que es un documento como de 38 páginas y la idea es dar directrices sobre la terminología, cuál es la terminología que debe evitarse, el marco legal y algunas estrategias de reintegración y prevención. Gracias. Pasamos a Marta. Gracias. Mi nombre es Marta. Yo trabajo con UNICEF. No soy, disculpen, no soy la co-líder de Task Force, sino de Save the Children y la red sin ninguno de los co-líderes pudieron estar aquí. Así que me pidieron que tomara el lugar. Pero en términos de esa fuerza de trabajo, de case management, se ha producido mucho durante la última década. Hay dos cosas particulares que queremos subrayar en estos días. Uno es la actualización de las directrices de case management que se desarrolló primero en el 2014. Estamos completando la revisión ahora. Y junto con esos formularios, dentro del contexto humanitario, las cosas que queremos recomendar como respuestas interagenciales. Y además de eso, lo que queremos subrayar en las nuevas no solo es que hemos creado enlaces para un número de recursos y otros grupos de trabajo y en que están trabajando, sino que también hay un reforzamiento del trabajo y la mención a través de las fronteras. Quería subrayar eso también. Igualmente para los formularios que queremos hacerlas más adaptables y más fácilmente adaptables. La otra parte es el monitoreo y evaluación. Estamos desarrollando un kit de herramientas de evaluación y monitoreo. Save the Children también lo ha lanzado. Un entrenamiento para el este, medio este, el norte y sur de África. Y este será el primer marco que obtiene información y que se va a enviar a nivel global con case management que presenta evidencia y rendición de cuentas. De vuelta contigo, Ana. Buenos días a todos. Mi nombre es Joana Wesch. Yo trabajo con International Rescue Committee con los grupos de trabajo dentro de la alianza. Aquí, como pueden ver en las imágenes en la pantalla, son de un proyecto que cada vez uno de nuestros miembros trabajó en comunidad con chat. Y algunas imágenes del grupo de trabajo que tuvo en un proyecto de Bangladesh, donde solicitamos a las comunidades y a los niños sobre cómo se veía el CPMS, los mínimos estándares, cómo se veían desde la perspectiva de la comunidad. Así que son ilustraciones que se pueden descargar de la mano con un libro de historias que hemos creado en el Medio Este, que creamos con los miembros de ese grupo de trabajo en ese momento. Así que si les interesa, pues denle un vistazo en la página de ese PMS dentro de la alianza. Como todos saben, los estándares mínimos son sobre calidad y rendición de cuentas en este sector, en nuestro sector. Y dentro del grupo de trabajo lo que hemos estado pensando es qué significa rendición de cuentas en términos de los estándares mínimos. Así que hemos estado ponderando a quién hay que rendir cuentas, los miembros a los donantes, a los gobiernos huéspedes, a las comunidades receptoras. Y también rendición de cuentas entre nosotros como organizaciones que trabajan en un espacio humanitario en la protección de la infancia. Queremos confiar unos en otros y saber qué estamos tratando de alcanzar en términos de protección a la niñez. Entonces, actualmente estamos realizando un ejercicio anual dentro de la alianza donde todos los miembros se les exhorta a que haya una evaluación, una evaluación confidencial sobre cómo se siente que está llevando a cabo la implementación de los estándares mínimos. Así que individualmente quizás se le haya pedido que lo hagan, en cuyo caso les agradecemos mucho si ha completado esa encuesta. La rendición de cuentas va a salir otra vez ahora en el otoño, en septiembre, así que si ya sea que usted la está liderando en su organización o alguien de su organización le pide que contribuya, es una forma que tenemos para hacer, que rendamos cuentas entre nosotros mismos y agregaremos toda la información de nuestro sector sobre qué tan bien estamos implementando esos estándares mínimos. También deben haber notado, quizás no mencioné, que la rendición de cuentas afecta a los niños particularmente a la infancia y eso es algo que queremos profundizar dentro de, a nivel del grupo de trabajo. Así que estamos desarrollando. Tenemos herramientas para utilizar con los niños de edades de 16 a 12 y también con adolescentes de 13 a 17 años para que nos vean como una agencia de protección infantil y los miembros de la alianza son responsables para alcanzar o buscar los estándares mínimos dentro de las operaciones, nuestras operaciones. Así que es una gran iniciativa, es una iniciativa audaz, digamos que es un terreno inexplorado. Así que si en tu país y las operaciones de tu país y tu organización está interesada en hacer un piloto de esas herramientas, probablemente en septiembre, octubre de este año, entonces por favor póngase en contacto con el grupo de trabajo de la próxima semana. Tenemos mucho interés, pero aún estamos pasando por la selección de los sitios donde se va a llevar a cabo el plan piloto. Y si no, puede hacerlo entonces, por favor, busque los recursos que estarán o se empezarán a compartir a partir del inicio del 2025. Increíble, gracias. Y si pueden poner la última diapositiva que la gente pueda ver lo que mencionaba. Así que tenemos tanto ocurriendo, así que tenemos a nuestros panelistas. Vamos a invitar al siguiente grupo en un momento. Muy bien. Mi nombre es Ivonne Magengo, yo trabajo para el Comité Internacional de Rescate y represento a mis colegas de Anjana, que co-lidera también, disculpe, el grupo de consejería de rendición de cuentas a la infancia. Esta iniciativa de rendición de cuentas con los niños, sabemos que todas las organizaciones aquí hemos desarrollado directrices para participación y rendición de cuentas y hemos identificado que hay una brecha en la evidencia con respecto a la rendición de cuentas de los niños. Tenemos recursos, herramientas y directrices, pero en este tema está aún débil. Entonces, en este grupo de consejería nos ponemos en contacto con organizaciones lideradas por jóvenes para desarrollar o para generar la evidencia no sesgada para la rendición de cuentas de los niños. Estamos buscando los sectores no protegidos sobre cómo compartir la rendición de cuentas con los niños, cómo interactuar dentro de los contextos humanitarios. Hemos entendido algunas de las barreras que nos encontramos, por ejemplo, para transferir fondos dentro de las organizaciones. Es más difícil dentro de estas organizaciones lideradas por niños y adolescentes por la forma de las políticas. Entonces, limita un poco la inclusión al definir cómo debe verse la rendición de cuentas. También estamos trabajando con organizaciones para personas que viven con discapacidades para asegurarnos que se dé rendición de cuentas e inclusión, donde hay brechas de capacidades intelectuales o discapacidades físicas o concentrates de niñas y adolescentes, especialmente con discapacidades intelectuales. Estamos viendo una brecha particularmente y nos cuesta identificar a las niñas en esas comunidades. Entonces, juntas estas organizaciones en Etiopía y estamos también buscando sitios para ser el piloto. Así que si están dentro de ese contexto, estaríamos encantados en interactuar con ustedes para identificar las evidencias, las barreras y diseñar un plan de trabajo. Hola, yo soy Stephanie Akron, soy una de las co-líderes del grupo de trabajo de evaluación y dibujo de evidencia. Es otro acrónimo a su repertorio y le voy a decir dos proyectos en los que estamos trabajando. El primero es uno de costo y acción. Se trata de identificar un caso de inversión tratando de prevenir los daños a los niños dentro del contexto. Es una metodología que trabaja para calcular el costo financiero de no prevenir el daño a los niños. ¿Cuál es el costo de eso? Es algo complicado que llevar a cabo porque hemos estado calculando diferentes rubros. Por ejemplo, la pérdida de familia, salud mental. Entonces, lo que estamos haciendo en el PRM actualmente es un resumen de lo que existe actualmente en casos de inversión como este, por ejemplo. Y creando un mapa de ruta también, obviamente, tenemos limitado acceso a la información actualmente. Y es un poco retadora en este contexto, pero es algo en lo que hemos estado trabajando y que vamos a seguir haciendo durante los próximos meses. El otro es una guía de ética para la participación de niños en contextos humanitarios. Hemos hablado mucho sobre la participación en términos generales y los métodos de participación en la investigación recientemente es un gold standard. Pero en términos de las directrices de la ética sobre si se hace bien o no, entonces estamos en una posición en la que si vas a realizarlo, solo lo vas a hacer en términos de que sea ético. Entonces, estamos trabajando en crear un mapa de recursos. Es una guía, no es una guía completa, pero estamos compilando y coliderando esto. Así que si ustedes quieren hacer una investigación participativa con sus niños, tienen un espacio donde hacerlo. Y vamos a hacer también estudios de casos. Yo sé que hay bastantes ahora, pero si ustedes tienen uno, por ejemplo, sobre cómo hacer investigación participativa, queremos obtenerlo también para tener guías más formales. Eso es. Hola a todos. Yo soy Susana Davis y trabajo con Save the Children y trabajo con Silvia y con Nelsved y colidero el grupo de consejería transversal de sectores. Sabemos que hemos trabajado muchas sesiones explorando durante estos últimos días la colaboración transsectorial, colaboración para la protección y bienestar de los niños. Y solo queríamos rápidamente llamar su atención a este grupo que existe, que si quisieran estar en contacto con nosotros, compartir ejemplos excelentes. Estamos desde el principio de esta semana y quieren compartir con nosotros lo que están haciendo. Si quieren unirse a nosotros y ser parte de darle la forma y la dirección estratégica de la alianza en esto, es un excelente espacio donde aprendemos unos de otros y trabajamos de forma colaborativa. Y son bienvenidos para ponerse en contacto y pueden ver los contactos en la diapositiva. Hola a todos. Mi nombre es Silvia y yo apoyo la iniciativa global de protección infantil y seguridad alimentaria para la colaboración de la protección alimentaria y protección infantil. Así que trabajamos en esta área de trabajo, estamos en el proceso de desarrollar y finalizar la recapitulación de herramientas para la protección infantil y la seguridad alimentaria. Hemos hecho bastante, como pueden ver en esta diapositiva. Iniciamos un grupo interagencial sobre protección infantil y seguridad alimentaria, un grupo de expertos. Tenemos expertos de diferentes agencias, tenemos colaboración con el clúster de seguridad alimentaria, la protección AOR y otros que ven la audiencia sobre el grupo técnico de consejería. Tenemos a ECO y otras caras que ven la habitación. Hemos hecho algunas consultas en distintos niveles y actualmente estamos en el proceso de finalizarlo. Así que quería mencionar que en este espacio a final de año, digamos en el trimestre 3 o 4, tenemos el marco integrativo, interagencial, donde están estos expertos de la comunidad sobre protección infantil y seguridad alimentaria. Así que si están interesados en formar parte de la revisión de las últimas etapas, por favor, pónganse en contacto conmigo. Si no, ya estará disponible en distintos idiomas a finales de este año. Y también para mencionar el enfoque será dentro de contextos humanitarios, enfocado en integración, respondiendo a las demandas que hemos estado recibiendo de los practicantes de diferentes contextos, respondiendo a las cosas que se nos ha solicitado, apoyemos, por ejemplo, la selección de preguntas posibles, incluibles en un cuestionario o listas. Así que que sean herramientas prácticas, pragmáticas para los que están en el campo en materia de protección infantil y seguridad alimentaria. Gracias. Entonces, ¿qué decir? Tenemos tanto ocurriendo, tenemos un panel de las cosas que se publicaron, el panel 8 que va a pasar. Y pensé que sería increíble tomar un momento para reconocer el trabajo duro que están realizando las fuerzas de trabajo. Lo hacen con frecuencia, con recursos limitados, digamos. Entonces, eso es algo que está encima de todas las tareas que tienen que realizar normalmente. Así que es un gran pantallazo del progreso que se está realizando a nivel técnico. Y ahora se agrega algo más a la lista de cosas por hacer, que tengan un enfoque más regional. Así que es unas palabras de apreciación y para que se informe que este trabajo, ya que es más fácil debido a que es regionalizado, porque son ustedes los que van a estar trayendo sus sugerencias con las brechas que ustedes notan en el campo. Así que es una llamada para que si notan lo que hemos estado haciendo en este trabajo, si no refleja las necesidades que ustedes realmente ven en estas reuniones. Bueno, por ejemplo, veo que están haciendo bastante, pero no mucho aquí. También nos gustaría escuchar su retroalimentación, porque como dijimos, estamos haciendo una revisión de los planes de trabajo. Pero como Joni va a mencionar, vamos a estar revisando toda la estrategia. Así que, por favor, ayúdennos a que estos sean relevantes a sus necesidades. Y como mencioné al principio, vamos a compartir todo lo que hemos... durante esta semana. Pero una de las cosas que quería recordarles de uno de nuestros colegas que no podrá unirse esta semana, a Chen Koconia, es el punto focal de participación. Si no, si quieren formar parte de la alianza, por favor, o si pueden unirse, o si quieren unirse, por favor, pídanle unirse. Cuando se unen, pueden ser parte de nuestro grupo técnico o pueden técnicamente ser líderes de uno de nuestros grupos técnicos. Así que, sin más, por favor, démosle un aplauso a todos nuestros líderes. Gracias. 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 Gracias.